¡Suscríbete al canal! Cuentos cortos adultos, quinta versión de los cuentos, perdón, tercera versión, cuentos cortos escolares, quinta cuentos cortos adultos que se efectuó el pasado sábado. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Matías. Buenos días a toda la gente que está viéndonos a esta hora por las pantallas de Canal 30. Muchas gracias por la invitación. Alexis, cuéntanos más o menos esto. Esto comenzó temprano, en la mañana el equipo se desplegó para dejar, digamos, todo listo. Estuvieron presentes, por supuesto, personalidades de la familia Illich. Y nuevamente volvió al Teatro Municipal, donde se hizo en aquella oportunidad hace dos años, un día en la tarde, pero en pandemia en aquella ocasión. Claro, efectivamente esta versión, que fue el día sábado 27, se desarrolló nuevamente, como tú bien dices, en la ciudad de Villalegre. Esto, bueno, más que nada para destacar el tema que el doctor Illich, dentro de su carrera profesional como doctor, la desarrolló durante 30 años en la ciudad de Villalegre. Y la cual también está muy raigada en su vida y en sus hijos, porque ellos son los que han seguido con esta tradición de generar los cuentos cortos. Para ellos es muy significativo tener este espacio, que es el Teatro de Villalegre, en el cual se desarrolla esta actividad. Entonces, el año anterior, si bien lo realizamos acá en nuestro microcine, este año volvimos a desarrollarlo en la ciudad de Villalegre, a la cual él también le tenía mucho cariño. Ahora, cada ganador en esta oportunidad también recibió un libro, que es un compilado de cuentos cortos. Como tú bien nos comentabas, Matías, esta es la quinta versión adulta y la tercera escolar la que se desarrolló. Por lo cual, la familia Illich decidió desarrollar este libro con el resumen de los ganadores que se han desarrollado dentro de las cinco versiones ya realizadas. Y esto se le hizo una entrega a los participantes, se le hizo una entrega también a los ganadores anteriores y a las autoridades que estaban presentes ese día en la ceremonia de premiación. Ahora, hubo un momento también bastante simbólico donde se entregó un estímulo a los ganadores de versiones anteriores del 2019, 2020, 2021, 2022, digamos en orden de todos los que han participado finalmente y que finalmente nutrieron la posibilidad de dar origen a este libro recopilatorio. Sí, así es. Si bien algunos no pudieron asistir por un tema quizás de tope de horario, otros teníamos la persona... De distancia también, porque hemos tenido ganadores de distintas comunas. También de distancia, como dices tú, también tuvimos personas que ya han fallecido dentro de estos años. Pero si bien fue su familia la que recibió este estímulo y este regalo por parte de la organización y la familia Illich, se sintieron muy cómodos y muy agradecidos, porque si bien este concurso de cuentos cortos ya ha tomado una relevancia dentro de la región, se ha hecho ya un hito en el cual las personas que están cercanas al tema de la escritura, de la literatura, puedan participar y así mostrar también su talento. Ahora, ¿cuál es la importancia de generar estas instancias? Bueno, el año pasado tuvimos un periodo de recopilación bastante extenso, como de mediados del año 2023 y hasta inicio, hasta enero de este año. Igual fue una cantidad considerable de personas que participaron en esta nueva versión. Sí, si bien hemos estado increchando en el tiempo con las personas que han participado, también se ha extendido un poco el plazo de postulación, lo cual también esto ha ayudado mucho porque así también nosotros podemos hacer una recopilación mayor y una selección, que también se hace en compañía de la familia Illich, los cuales ellos también designan quiénes son las personas que pasan a tomar los primeros podiums de esta premiación. Ahora, ¿va a haber una nueva versión de cuentos cortos para este año, ya que va a ser ceremonia del otro año? Sí, eso está en conversaciones y posiblemente sí vamos a tener otra versión de cuentos cortos, ya que la familia se fue muy emocionada, está muy agradecida básicamente por el tema organizacional y cómo se llevó a cabo la ceremonia, también el tema de la premiación, se hizo de muy buena coordinación y calidad, el hermoseamiento del teatro y el número artístico también que fue de gran nivel con el profesor Jorge Matus, el cual también nos dio un realce a la actividad. Entonces ellos quedaron muy agradecidos, quedaron muy contentos, encontraron que salió todo excelente, que fueron los comentarios que nos llegaron al finalizar la ceremonia y por eso estaban pensando ya en realizar una nueva versión. Una nueva versión. Para este 2023, así que ahí los vamos a dejar. 24, 2024. 2024, claro. 25 sería la serie junia de prevención, así que los vamos a dejar ahí pendientes al público para que estén al tanto cuando se publiquen las bases eventualmente de esta nueva versión y ver los spots a través de Canal 30, Long Comilla y Canal 30 Multicom, que finalmente hubo un trabajo en conjunto de ambas señales para llevar a cabo la transmisión, todo lo que fue la coordinación de las invitaciones también. Claro, se hizo un trabajo mancobonado entre los dos canales, el cual también se organizó muy bien con el equipo de Canal 30 Multicom, el equipo de Canal 30 Multicom, el equipo de Canal 30 Multicom, Rondolfo Alarcón, que siempre estuvo bien llano a todas nuestras peticiones, a lo que solicitamos para poder llevar a cabo esta ceremonia. Ahora, Alexis, están, digamos, los ganadores ya en la respectiva gráfica de nuestro Facebook. Hay gente ya que ha dejado sus comentarios, sus reacciones también de lo que ha sido, lo que fue la ceremonia. En cantidad de participación este año, cuando se recopilaron, digamos, los textos, ¿hubo un incremento de cuentos en comparación con el año anterior de los participantes? ¿O se mantuvo más o menos en lo esperado? Sí, mira, este año pasó algo bien curioso, porque si bien en los primeros meses que se hizo el llamado para la postulación de los cuentos, para que los enviaran a través de, ya sea manuscrito, en cada sucursal, donde se podía dejar presencialmente, claro, impreso o también enviado al correo que se señala siempre, si bien en los primeros meses estuvo un poco en baja la llegada de los cuentos, ya cuando faltaban uno o dos meses tuvimos una, así como se dice, un aumento de estos cuentos y que llegaron harto en formato digital, y también recibimos algunos impresos y otros escritos a mano. A mí me tocó en una oportunidad recibir uno abajo y que lo venían dejar manuscrito. Así que, bueno, es válido y sabemos que también, al menos acá en la comuna de San Javier, hay talleres justamente de literatura, que me imagino algunos de los participantes de ellos también aprovechan estas instancias como para soltar la mano y ver si es que ganan algo. Bueno, bien, tú sabes, Matías, que nosotros tenemos un programa que es Punto Aparte, el cual lo desarrollamos con el taller de literatura que está en el Centro Cultural Mario Ultrablanco, con el profesor Juan Carlos Carvacho, los cuales ellos también estaban muy entusiasmados a participar. Entonces, también eso nos ayuda a incentivar a otras personas para que desarrollen esta actividad. Yo creo que es muy importante el que se dé en estas ocasiones, más que nada para la gente más joven, los niños que están recién armando sus primeras armas dentro de la escritura, de la literatura. Y si bien también, como en estos momentos estamos tan atacados por la tecnología, quizás también esto da un poco de respiro, ¿cierto?, para las nuevas generaciones, y que no se encierren tanto en la computadora, en las tablets, en los dispositivos electrónicos, ¿cierto?, y puedan desarrollar un poco más la parte intelectual y literaria que tiene cada uno. Sí, Alexi, bueno, la transmisión quedó alojada ahí en Facebook, por si hay personas que la quieren rememorar, pero sabemos que acá, como empresas de telecomunicaciones y canal, prácticamente cada mes hay una actividad dirigida a la comunidad, en ese sentido, así como tuvimos a finales del año anterior lo que fue el Maule Corre, la Copa de Oro, para los niños de categoría 9 y 10, ¿qué es lo que se viene ahora para mayo? Claro. Que se nos acerca ya en dos días nada más llegamos. Claro, como tú bien dices, Matías, nosotros tenemos una responsabilidad social comunitaria bien arraigada en nuestra empresa, la cual siempre queremos estar entregando alguna actividad, algún beneficio, o también poder entretener y educar a la gente e informar mediante nuestro Canal 30. Este mes nosotros, en la segunda semana de mayo, día 11 específicamente, tendremos una... Sí, sábado 11, sí, sábado 11, tendremos una expo mascota en nuestro sector de Arena Canal 30, en el cual tendremos emprendedores, música en vivo, vamos a hacer un desfile de mascotas también, para que vengan a participar. La idea tampoco no es competir, sino que es más que nada participar, y que ellos puedan mostrar a los más regalones de la casa, como les dicen, ¿cierto? Porque para muchas personas una mascota ya pasa a ser una parte de la familia. Como la ley que se está promulgando en este momento en el Senado, para que quizás sea incorporado como una familia a una mascota, es súper importante también darles el espacio a ellos, porque si bien es un animalito que a muchos les sirve de compañía, y hay un tema muy de cariño, de amor hacia estos pequeños seres. ¿Esto va a ser un día sábado, en la mañana, en la tarde? El sábado a partir de las 11 de la mañana. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Qué mascotas? Cualquier tipo de mascotas que quieran traer. La idea también es que, bueno, si son unas mascotas más grandes, traigan con todas las precauciones, que tenga un bozal, que traiga su collar, ¿cierto? Para que no se ocurra ningún tipo de accidente entre ellos. Aparte de eso, Matías, para fines de mayo, quizás la primera semana de junio, se está barajando la posibilidad de desarrollar un campeonato de baby fútbol, pero a nivel escolar. Ah, perfecto. El cual, aparte de nuestro mundialito, este tendría otro nombre que se llamaría Copa Máximo Rendimiento, José Remigio Zapata, que va en memoria de nuestro ex compañero, ¿cierto? Del programa deportivo que tenemos acá en Canal 30. Y queremos desarrollar esta actividad dentro de este mes o ya dejarlo a inicio de junio. Eso dirigió solamente a establecimientos escolares. Claro, y municipalizado, ¿cierto? Va primero municipalizado, igual se le dará la invitación a los otros establecimientos, pero la base se está desarrollando con colegios municipalizados de enseñanza básica. Alex, volviendo a la Expo Mascotas, sábado 11 de mayo, ¿hay que tener inscripción previa? ¿La gente llega el día del evento? Nosotros vamos a estar recibiendo a la gente acá a partir de las 10 de la mañana. Para comenzar a las 11 tendremos un número musical también que se está definiendo en estos momentos. Aparte de eso, como les decía, todos los participantes van a llevar un incentivo por parte de Canal 30 y tendremos una feria de emprendedores que también muchos de ellos serán con el motivo de accesorios para mascotas, ropa, todo lo que... Camas. Juguetes. Juguetes, entonces va a estar súper entretenido y ojalá que el tiempo nos acompañe, porque si bien se dice que van a haber precipitaciones ahora dentro de estos días, ojalá que en esa fecha tengamos un buen día para poder desarrollarlo. Perfecto. Bueno, en materia de programación, ¿hay programas nuevos también para darles a conocer a la comunidad? Claro, mira, dentro de lo que va a ser el próximo semestre... Va a contar de junio ya. De junio, claro. Se integrarán algunos programas nuevos. Se está barajando, hay un programa que posiblemente lo desarrollaremos en la comuna de Villalegre, el cual daremos información pronto, va a ser de carácter cultural, en la cual repasaremos un poco la historia de algunas calles de Villalegre, con el significado, por qué se desarrollan, porque si bien todos circulamos por las calles del día a día, quizás algunos no sabemos el significado de cada calle. O la historia del personaje, muchas veces. Claro, muchas veces algunas se repiten en las ciudades. Arturo Prat, por ejemplo. Claro, pero otras llevan un tema muy de la ciudad, como lo que pasa en Villalegre. En Villalegre, bueno, hay una población que es Doctor José Illich, también tenemos Artesano, también que también es muy de la ciudad de Villalegre, y bueno, Abate Molina, también que tenemos la avenida Abate Molina. Y fue ilustre de la comuna. Entonces, es eso, y aparte de eso vamos a realizar un programa relacionado con el metaverso, qué significa, qué ayuda a la tecnología a poder desarrollar a las personas en los tiempos que estamos viviendo, cómo se realiza una automatización. O sea, porque si bien en sí ya trabajamos con la inteligencia artificial, también en qué nos puede ayudar para poder desarrollarnos mejor día a día. Entonces, todos esos son los programas que están en carpeta en estos momentos para el próximo semestre. Bueno, y aparte que siguen nuestros programas que ya son tradicionales dentro del año, que es el programa deportivo, vemos nuestro programa político que lo conduces tú, nuestro programa de concurso, La Noche de tu Suerte, y también retomaremos una nueva temporada, como bien nos nombrá el Pedro Sierra, hace una semana de Vida en el Arte, la segunda temporada que también empezará en junio. En julio, así que, bueno, se viene harta programación cultural entonces para el segundo semestre con este de Villalegre, si es que prospera, y también el de Vida en el Arte, así que eso al menos en materia de programación, segundo semestre, así que los dejamos invitados a estar pendientes siempre de nuestro medio de comunicación. ¿Algún mensaje a la comunidad, llamado en particular? Bueno, más que nada, que nos sigan en nuestras redes sociales, también que estén siempre pendientes de la programación de Canal 30, ya que si bien desarrollamos programación propia, estamos siempre enfocados para que tenga un atractivo especial para todas las personas que nos ven, nuestros abonados, que ya cubrimos casi un 70% de la región del Maule, lo cual también nos es menor, ¿cierto? Y poder que nos acompañen en este trabajo que realizamos día a día, de informar, entretener, educar, y también poder servirle a ellos como un canal de información, cuando ellos lo necesiten, bueno, siempre están las puertas abiertas del canal, están nuestros números de contactos para que también ellos nos puedan hacer algún llamado, y si quieren informar algo, nosotros estamos llanos siempre a poder desarrollar todo ese tipo de cosas. Perfecto. Alexis Berríos, director de Canal 30 Aloncomedia, gracias por conversar esta mañana sobre Cuántos Cortos, también otro evento que se viene que es Expo Mascotas y parte de la programación del segundo semestre de Canal 30. Que esté bien. Gracias, Matías. 11.26, nosotros vamos a un corte muy breve, se viene Mauricio Gutiérrez, que va a andar recorriendo ahí parte del centro de la comuna, así que luego de estos consejos, vamos con Mauricio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!